Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Cerón, soy distribuidor de NK Semillas de Maíz para el Estado de Hidalgo. El día de hoy nos encontramos en una parcela ubicada en Xichagual Hidalgo, propiedad del productor Román Vásquez. Y en esta ocasión les voy a presentar el híbrido NK858W, el cual cuenta con una altura de 3.25 metros, un excelente cuateón, sanidad en hojas, tallos y una excelente cobertura. Acérquense con nosotros porque en próximo vamos a tener parcelas demostrativas para todos ustedes amigos productores. ¡Excelente día! ¡Gracias!